¡Venga! ¡Venga! no. ¡Nada más! ¿Por qué no matarí ese dragón cuando me lo encontré en el bosque? Habría sido mejor para todos. Sí, los demás lo habríamos hecho. ¿Pero por qué tú no? Fui un cobarde, fui un neve. No quise matar a un dragón. ¿No quisiste o no pudiste? ¿Para qué matar? No quise. 300 años y soy el primer vikingo que no quiere matar un dragón. El primero en matar a uno también. Volta en directo, ¿qué lo crees, eh? No, 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 no. And I, I'll be the sí. Yo Never Reason Esperamos Hey! Hey! Face With eyes, I have a brain in ges僕 Will always stay together Come fight with me Oh, 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 oh Into a fantasy Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No more worries, no more fears You have made them disappear Sadness tried to steal the show But now it feels like many years ago And I, I will be with you every step Tonight, I found a friend in you And I'll keep you close forever Come fly with me Oh, 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 oh Into our fantasy Oh, 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 oh Where you can be Whoever you want to be Come fly with me We can fly all day long Show me the world Sing me a song Tell me what the future holds You and me will paint it all in gold And I, I will believe you're everywhere Hey, hey, hey Cause I, I have a friend in you We'll always stay together Come fly with me Oh, 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 oh Into our fantasy Oh, 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 oh Where you can be Whoever you want to be Come fly with me Hey! And I, I will be with you every step Tonight, I found a friend in you And I'll keep you close forever Come fly with me Into our fantasy Where you can be Whoever you want to be Come fly with me Come fly with me Oh, 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 oh Into our fantasy Oh, 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 oh Where you can be Whoever you want to be Come fly with me Hey!